Que nepa Esta es la historia de mi amiga Rebeca Le encanta la rosa, bichuela y chuleta Se pasa en dubies por brazos y chancletas Camina con algo en la boca Y no hay quien lo sepa 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 Mami que eso Papi que nepa Yo la chupo, la chupo, la chupo Hasta dejarla en la pepa Yo a mi chica de beso Que nepa Ella me texteo, yo andaba con mi jeba Decía mi amor, tráeme dos que nepa Yo le dije a la rubia, a la planta A la tigre y morena que se chupa en mi que nepa Pa' mama la me traga Mango, pero ella prefiere que nepa Chuparla que nepa Los lao a lao, de cachete, de lao a lao Embolsado, de la lengua pa' arriba Pa' abajo, pa' adentro, pa' afuera Que, 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 que Alrededor que nepa De la verde, pero está bien buena Verde por fuera como los viejos Perro por dentro, eso está bueno Quea por dentro A ella le gusta la guarepa Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa 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 Aquí tú me tienes con los ojos de pescao Chupa y chupa lo deja secao Chupa y chupa lo deja mojao Tú como que chupa y lo deja disecao Aquí tú me tienes con los ojos de pescao Pues tú chupa y chupa lo deja secao Chupa y chupa lo deja mojao Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa Ella no quiere mango, quiere que nepa Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa Ella la me chupa, traga hasta cuatro Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa Ella no quiere mango, quiere que nepa Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa Ella la me chupa, traga hasta cuatro Que nepa, hasta cuatro Que nepa Que nepa Chupa, mama, la me traga Que nepa Ella chupa con ritmo Chupa, mama, la me traga Que nepa Hoy el fucking Charlie Way le trajo un racismo La mamá, la metraga, que nepa pero ella prefiere la Guarepa. Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa. Joannem, JOAMI, JOAMI,見て. Este es Joannem, de Puerto Rico pa el mundo, otro hit mundial. Que nepa, que nepa, que nepa pero ella prefiere la Guarepa . Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa Que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa, que nepa